Esta es la puerta de Istar, construida por el rey Nabucodonosor, el imperio más grande, el imperio de oro al cual se refería el profeta Daniel en aquella estatua que veía el profeta Daniel en la visión. A este imperio se refería del rey Nabucodonosor y él manda construir esta gran puerta. Es esta, es esta. Me imagino que en su tiempo fue mucho más esplendorosa. Es esta exactamente construida en honor a su dios Marduk. Es esta puerta exactamente de la cual entraba y salía, él representaba su grandeza. El rey Nabucodonosor fue el más grande del imperio de todos los tiempos, de todos los tiempos. No ha habido un imperio más grande que el de Babilonia y esta es la puerta. Y esta es la vía procesional que está a ambos lados. Yo solamente estoy tomando uno y para llegar a la puerta de Istar tenían que pasar en aquel tiempo todos ellos por esta vía, por este camino y ponían esos leones que en su tiempo eran obviamente más imponentes, ponían todos estos leones para que ellos intimidar a las personas que iban como, intimidarlos como acerca de la grandeza donde entraban, como irlos intimidando a los enemigos hasta llegar a la puerta. Eso era lo que ellos con esa finalidad lo hacían. Y todas estas fiestas, todas, una por una, miren ahí, se fueron trayendo y reconstruyendo como un gran rompecabezas para llegar a la puerta de Istar del imperio babilónico donde reinó el rey Nabucodonosor hasta el día de su muerte que por cierto este rey reconoció que no había dios más grande que el dios de los judíos. Ahora estamos en el lugar de Mesopotamia, el museo que tiene relieves de Mesopotamia. Bueno, Mesopotamia es donde se construyó la Torre de Babel, si se acuerdan los que saben. Empieza ahí en Mesopotamia. Mesopotamia, de hecho, es la cuna de Babilonia. Babilonia es el imperio más grande que ha tenido la humanidad hasta ahora. No ha habido imperio más grande que el de Babilonia. La habrá y se levantará nuevamente un imperio tan grande como Babilonia, según la escritura. Pero estos son, estos vienen desde los orígenes de los gobiernos mundiales. Aquí está, es Mesopotamia, cuna de Babilonia. La grande, la grande, aquí es. Estos son relieves del palacio de Nimrod. El primer hombre, el primer poderoso de la tierra fue Nimrod. Estos son relieves del palacio que estaban en poder del rey Asirio. O sea, estos, antiguo de lo antiguo. Estos son, estos son del tiempo de Nimrod. Estos relieves son los del primer poderoso de la tierra. Aquí está. Ven cómo fue, fueron armándolo como si fuera un rompecabezas. Todo este trabajo lo hicieron con el fin de conservar toda esta historia. Qué bueno, porque la historia nos muestra que todo lo que la Biblia dice es verdad. Todo esto, aquí está. Allá arriba nos muestra cómo era, cómo pudiera haber sido originalmente. No cómo era, no podemos saber eso, pero cómo pudiera haber sido originalmente. No, no podemos saber eso, pero no podemos saber eso. No, no podemos saber eso, pero no podemos saber eso.